Y yo, Mara, les narro un cuento que te gustaría tanto. Les hablo de una casita pequeña como esta, una casita humilde y deshabitada, que un día se llenó de gente. Era de barro y paja, con dos ventanas muy sencillas y una puerta muy bonita, porque el padre era carpintero y tan rara que daba la casita con su puerta de pino. Y fue por este motivo que cuando su huequito se llenó de risas y de juegos, se puso tan feliz que empezó a cantar. —¡Una casa que canta! —dijeron algunos, pronunciendo las cejitas. Tan lejos de sus vidas cotidianas, aquella metáfora, mi Mara. Si lo pudieras ver, cuando seguí. Y no sólo eso, dije. Como ustedes los padres de los niños, que fueron los primeros en oírla cantar, no le creyeron. Las casas no cantan, dijeron, hasta que ella, con su almita de barro y paja, elevó la voz a ese punto exacto, en que hasta los más descreídos son capaces de oír. Entonces, sí, los padres funcieron en el entrecejo y dijeron, —¡Efectivamente! ¡La casa está cantando! Y llamaron a los vecinos para que la escucharan, ya que era un hecho muy peculiar que una casa fuese capaz de cantar. Y vinieron los vecinos, algunos con su banquito, su mate, otros deparados nomás para escuchar a la casa que cantaba. Y tan melodiosa era su canción de barro y paja, que al terminar, todos aplaudieron con vehemencia. Y tan así, que la casa se emocionó, y de pura emoción le empezaron a crecer alas en las paredes. ¿Alas? Es que no es verdad, maestra. ¿Cómo no? Claro, a las casas que cantan cuando se emocionan, le crecen las alas. Y tanto, tanto, que de pronto fueron como dos gigantes abanicos. Entonces, un vecino dijo, —¡A la casa de barro le están creciendo alas! Y otro vecino agregó, —¡Oh, sí! ¡La casa de barro se está volviendo pájaro! —¡Un pájaro de barro! —dijo otro. —Y conmovidos, asombrados, llenos de ilusión se acercaron, y la casita empezó a mover las alas, y a despegarse del suelo. Pero, y los nenes tenían los ojos abiertos como platos, y yo seguía, de tal modo que en aquel punto ya habíamos roto con toda la ruindad de la vida, mi amada en sombras. Habíamos lanzado al tártaro todos los horrores de la miseria. Y los habitantes del lugar, los vecinos, se subieron a la casa. Algunos se treparon al techo, cuando ya no había más lugar adentro. Entonces la casita de barro, antes tan solitaria, ahora rebosante de vida, levantó vuelo por encima de los árboles, y siguió hasta pasar por la puerta del arco iris. Más allá, siempre más allá. Y así fue, como nadie, pero nadie en este mundo, se podría haber imaginado, que aquel mismito día, los habitantes de la villa, conocerían las estrellas. Y así fue aquel tiempo, como un corazón que se abría nuevamente, para que en tu nombre, y en el de tantos, queráramos un hombre nuevo, y una mujer nueva. Hiciéramos otra tierra, una nueva tierra, donde ya no haya llanto, ni muerte, ni gemidos. Mara Cristo, como antes pensara Elsa, y ella, la Valkiria, reeditando en su nombre el porvenir de una esperanza, que había quedado sepultada, en las fosas comunes de los NN, de su generación, de mi generación. Nosotras, las fugitivas del presente, las desertoras de Cronos, las que busca la voz eterna, esa que no pueden callar los tiempos del horror, ni las anécdotas insulsas, de un transcurrir sin desembocadura. Capítulo 7 Frente al espejo Otra vez, como era su rutina, o su manía, Elsa P. se había recogido en el baño, después de aquel encuentro, la última humillación, que le propinara la Choli, y su tribu. Porque la soledad, nos encuentra siempre más extraños, hijos menores de los días presentes, temerosos y ajenos, ante las miradas que habitan este mundo con sus hábitos, los turbios, anodinos mapas de sus coterráneos. Elsa se escondió como de niña, en el rincón más apartado. Quería unirse a la penumbra del nido de su primera infancia. Quería salir de su cuerpo, que envejecía de manera absurda para su alma. Sabía que Cronos la miraría del otro lado de Mercurio, y se reiría de sus penas tan absurdas como la vida misma. Llegado ese punto, en que la soledad de la presente choca con furor con tal fulgor, y la apasionada desea de una vida marcada por los ensueños y la de los grandes ideales. Y porque ella, tan inerme, ahora aún de pie, sostenía aquel despliegue por momentos inenarrable de memorias propias y ajenas. Había regresado a su escondrijo inicial. Apenas no pasaban de las cuatro, poco más o menos, aquella tarde había intentado salir a hacer unas compras. bien dispuesta, su bolsa de mercado, sus llaves, su barbijo blanco, sus canas, que inútilmente intentara acomodar de un modo al menos decente. Con temor, se había tragado medio sedante porque notaba que sus manos comenzaban a temblar frente al posible reencuentro con la tribu. Tal odisea, lograr sólo abrir la puerta de su casa, caminar por el pasillo, abrir la gran puerta de hierro de la entrada y precipitarse la calle con una mezcla de terror y al mismo tiempo un aire de liberación. En ese otro mundo donde no había fantasmas ni zumbidos ni carcajadas bruegelianas. Sin embargo, su empresa resultaría más difícil de lo imaginable. Ya estaba cerca de la puerta. Había dado unos pasos vacilantes por el pasillo cuando había entrado a la tribu y se asustó. Entraban día tres. Elsa no pudo evitar que su espíritu de ciudadana correcta con ese aire riguroso de instituto eriz del siglo XIX saliera al paso y exclamara con voz afónica ¡Están todos sin barbijo! La choli se le cruzó con su marcha de pato y su sonrisa ebria. ¡Ah, sí! ¡Mis chicos! ¡Entren ahí! ¡Voy! Luego dirigió una mirada a la señora P. Una mezcla de burla y asco sintió Elsa y le gritó ¡Mas sí! ¡Qué tanto barbijo! ¡Qué te cree vos! ¿Qué me vas a decir lo que tengo que hacer? ¡Olvídate vieja! ¡Venís a dar lecciones vos! Elsa intentó replicar ¡Sas una anciana vieja del orto! ¡Siempre rompiendo las pelotas! ¡Sabes que vos sos la primera a la que vamos a contagiar! ¡Lanzó una de esas carcajadas espantosas que a Elsa la aterraban! Luego se adelantó y todos pasaron entre risas y miradas cómplices mientras la señora P. humillada volvía a encerrarse en su casa con la bolsa del mercado vacía. Tanto dolor en aquellas palabras tan frágil estaba ahora a los atropellos de los ocupas de los dueños de los espacios que habían conseguido fuerza de violencia y estucia. Unido esto a la impunidad reinante y agrandada por la pandemia donde el teletrabajo se había transformado como por arte de magia en una sinfonía de contestadores automáticos sumamente cordiales pero jamás dejaban de repetir las mismas cosas y nunca daban respuesta a denuncia alguna ni amparo ni un mínimo cobijo de justicia en aquella ahora y hace tanto tierra de nadie. Frente aquel segundo atropello la señora P. se sintió verdaderamente sobrante. No sabía dónde esconderse ni cómo escapar de aquella cárcel el muro en el que se había transformado su casa una casa que había ideado hacía 20 años como último refugio. Recordaba muy bien aquel día en que la vio a una ausente de pecado noble con su picaporte de bronce su puerta inmaculada blanca todo dentro de lo que podríamos llamar una exquisita arquitectura francesa que sin exagerar no escatiman detalles. Y ella dijo exhalando suspiro de alivio ante la bendición de haber conseguido poseer una casa un sitio propio esta es la casa donde quiero morir. una herencia de su tía abuela más su múltiples pasajes por distintos trabajos entre ellos uno que había ganado de buena ley a la secretaría de cultura como asesora literaria haciendo valer algunos sus títulos y fundamentalmente el último premio que le habían otorgado por una novela que finalmente no editó. y de esto jamás dejó de arrepentirse soberbia solipsista con la que se cerraba todas las puertas pánico a ser vista a asistir a reuniones sociales aquel monstruo del eterno terror por el otro que la asolara ya en sus primeros años infantiles pero en fin algo había logrado y destinó el dinero del premio a la compra de aquella vivienda ahora exiliada hacia adentro como una prisionera producto del tormento de aquellos nuevos vecinos esas generaciones de narcos y dealers aquella redada en la que había caído sin entender por qué había definido un nuevo estado de cosas la de ser paria de su propio hogar recuerdo las palabras del poeta porque yo ya no soy yo ni mi casa ni mi casa es mi casa ¿a dónde huir? se preguntaba con la canilla abierta estrujando sus manos en el baño sin atreverse a salir y con terror de oír algún golpe detrás de los azulejos de la pared y es que ya tanto había pasado por su memoria esas vidas apenas contornos apenas relatos como destellos que lentamente se irían apoderando de todo su ser recordó recordó que aquella mañana había despertado entre sudores y pesadillas que no llegaba a recordar pero ya era tarde los fantasmas se precipitaban simultáneos a la vida entera y ella se dejó llevar presa de su pretérito todo puede decirse en unas pocas horas y Elsa P estaba en ese punto de exasperación al que nos lleva la soledad no buscada la lucidez excesiva una especie de hipersensibilidad de la percepción donde lo real pierde su lógica uniéndose a posibles delirios persecutorios pero ¿por qué no habría detenerlos? cada lugar de su casa al que huía para guarecerse parecía estar súbitamente habitado por ruidos inespecíficos fantasmas en las tuberías carcajadas en el pasillo golpes y extraños chirridos en el techo golpeaban la pared del baño apenas se sentaba en el inodoro había empezado a temer hasta realizar sus necesidades básicas defecar como en aquellos sueños en que nos ponen en una vitrina y debemos hacer nuestras porquerías como habría dicho alguien quien sabe que personaje de su infancia si hacer nuestras porquerías en público ante mocas lujuriosas y moines de asco donde los transeúntes y los curiosos se detenían a contemplar el bochornoso espectáculo y al tirar la cadena un fuerte olor a lavandina le venía del otro lado de la pared de su baño le relataba el pecado de sus fétidas costumbres animales aún más fétidas por ser ella ya una mujer de la tercera edad y pensó que de seguir en esta pendiente algún día se defecaría encima y tal vez terminaría en un geriátrico donde las enfermeras le cambiarían los pañales sonriendo mientras contenían las arcadas y ella las miraría agradecida y un hilito de baba resbalaría de su boca porque ya habría perdido los dientes y los labios estarían cruelmente tragados por las encías entonces ese era el panorama y volvió sobre el mercurio con temor sabía que Cronos estaba allí en su rostro detrás del mercurio marcándole punto por punto las líneas de su declive las presentes y las futuras ah sí tal vez de ahí pensara esa adicción de los viejos por las cartas antiguas esa hipertrofia de la memoria lejana en tanto los actos menudos se olvida con frecuencia ¿por qué negarlo? ¿cuántas vueltas había dado aquel día buscando algún objeto que después olvidaba o abierto a la ladera donde sin querer había dejado el tarro de leche en polvo o un paquete de galletitas que no daría ahora por salir a mirar una estrella y desmaterializarse volverse viento puro aire incorpóreo para no estar ya para no ser pista como amaba aquellas fantasías de perderse la lejanía de sí de ser otra un otro invisible a la vista de todos entonces se dijo conquistaría la libertad pero no bastaba aquello también debía cerrar sus heridas las memorias las sombras de vida que la cedora de palabras hubiera sin piedad elegido para ponerlas en su relato un relato a medias por cierto porque en este ya no había personajes ya no cerraba las historias estaba sola porque estaba sola una elección o un si no quien puede saber cómo y de qué extraños motivos se va tejiendo la telaraña de nuestra vida porque algunos o tantos más terminamos atrapados en ella en vez de haberla urdido con la certeza de quien es dueño de sus actos había caso haya elegido ser hija de un abuelo auxiliado posiblemente sobreviviente fue su decisión quedarse junto a su madre oyendo los relatos del genocidio y cuando tuvo el poder de decisión digamos no fue la descontrolada la pasión por reparar las injusticias del pasado las que la llevaron a esa ilusa militancia entre las pintadas las manifestaciones los trabajos en la villa de la esperanza había conocido a los parias para volverse luego ella la mayor de las parias la víctima de aquellos a los que soñara darles una casita de barro que volara hacia las estrellas y se enjugó las lágrimas con un pañuelito de encaje pero que absurda quedaba la señora P con sus canas mal puestas su camisón de seda su cuello de tortuga y su pañuelito de encaje enjugándose los ojos de ex valquiria ahora ensombrecidos por la flacidez de sus párpados que le daban un aire de tristeza definitiva cuando ya no se trata del gesto sino de la huella de todos los gestos enquistados como cicatrices en nuestros rostros y su valquiria y la valquiria detrás de su rostro su rebelde bella valquiria increpó a cronos diciéndole ¿por qué? ¿qué clase de devorador eres tú que pones enjaque este de entidad misma de la criatura humana deformando su rostro hasta el punto de volverse uno irreconocible ante sí mismo? Y cronos como un vaho una gran mueca mitológica esbozada detrás del espejo lanzó una soberana carcajada con la misma potestad que otoño las hojas y desplumo los pájaros con la misma potestad que hago cadáver de los reyes y de los majestuosos cóndores que habitan las cumbres más lejanas con la misma que hiero de muerte a los malnacidos y pudro los árboles que imaginaban ser vegetal eternidad y levo el fuego e inundo la aldea de los maremotos de mi hermano Neptuno y hago desaparecer las especies bajo un leve movimiento de napas terrenales pero vosotros que imagináis que esta esfera es el centro del universo y lo que es peor aún os imagináis el centro de esta esfera nada sois más que viles espectros soñados por algún loco de vuestra misma especie y hacéis tragedia ofrendáis las más viles leyendas a vuestra mísera historia o llenáis de guerras inútiles de sangre absurda de torturas más que inútiles vosotros que empleáis el tiempo es decir a mí en absurdos calendarios con los que suponéis definir las estaciones del existir de todas las cosas sin saber que sólo yo soy soberano entre los soberanos que ni el mismo sol ni el mayor de los planetas me supera estoy en todas las cosas porque soy todas las cosas y la niebla adquiría por momentos la majestad de un emperador y por otros los de un reo o de un animal mitológico esa capacidad de transmutar quedaba como metáfora visual la idea exacta de ser todas las cosas de ser la médula de todo lo que es más aún de todo lo que es desde la criatura más miserable a la más sublime y aún se preguntaba Elsa nada ni el espejo ni el prote pensamiento ni la intensidad del amor o lo más íntimo de ser se salvaba de esta promiscuidad de existir de esta suposición de que dejamos huella en este mundo entonces ¿por dónde debía tomar el atajo hacia la paz que por tanto tiempo había ansiado? era la muerte el fin de Cronos ¿podía la muerte derrotar al Dios Tiempo? ¿poner fin a su infinita multiplicidad de delicias y torturas? la Sierra P sintió un leve ruido de caños alguien daba por allí pensó una rata algún vecino tal vez se había desmesurado en aquella permanencia desproporcionada frente al espejo debía compensar esto realizando un recorrido por la casa carraspeando como es usual poniendo a calentar la pava para otro T antes antes de que llegara la noche porque sus acciones estaban condicionadas por aquellos monstruos inespecíficos era ella ya una prisionera de aquel habitáculo con la soledad había exasperado sus sentidos que clase de vida era aquella donde solo recuperaba su dignidad ante unas cartas antiguas atardecía pudo comprobarlo a través del vidrio esmerilado de su techo sintió una oleada de aire húmedo que se filtraba por el mosquitero una nube de tormenta había cubierto el cielo los primeros relámpagos la estremecieron luego la lluvia un trueno como un presagio épocas pienso en que todo es presagio en este día en el que ya se ha pensado todo casi todo y Efesto prepara sus cuchillos de fuego para leccionar a estas criaturas engreídas que hemos supuesto que podíamos ir aún más lejos que nuestras vidas y clamando un poco de humanidad nos hemos deshumanizado hasta dejarnos con las bocas ateridas de niebla enfundadas en una mascarilla eterna una mordaza contra el aire puro sentadas en el hueco donde debía haber un regazo o un corazón de almas hermanas y nos hemos vuelto faquires de la felicidad poniendo a prueba la capacidad de sufrimiento del prójimo y la propia y el trueno fue un estrépito que la estremeció y le desdibujó sus confusos ya demasiado simultáneos pensamientos más imágenes más someras impresiones esas que desde el inicio de aquel día la habían asolado estaba sola porque estaba sola acababa de cumplir 60 años y nadie había llamado y el día había sido aún más turbio aún más vano que los anteriores ella acababa de cruzar la línea y la pandemia se alzaba junto a los mitos bíblicos y a los científicos en un día donde todo puede vivirse sacó rápidamente la pava puso el saquito en la taza tomó unos escones y se encerró en el living las cartas estaban aún allí esperándola diciéndole que aún no había terminado su peregrinar en este mundo que sólo era una nube de tormenta que aún debía anochecer él sabió nuevamente la imagen de Mara junto a la de Alejandra sentadas ambas sobre su viejo sofá blanco se sonrió no sin tristeza gracia infinita festejar mi inicio o el inicio oficial de mi declive con mis sombras de vida mis amantes fantasmas Mara la miraba muda y entre la niebla de su intangibilidad de recuerdo le tendía un dibujo plagado de corazones Elsa sonría y apretaba la carta contra su pecho calmando los irregulares latidos de su corazón otra vez en tu nombre me apaciguo aquí estás desde la infancia y siempre sólo existe la infancia respondió Alejandra también dibujaba en la niebla junto a Mara con ecos de voces imaginadas en la lectura íntima salta con la camisa en llamas la que ama el viento sí tú has saltado encendida como un fénix para luego diluirte en cenizas mi Alejandra y la señora P tomó un sorbo de té y regó su sofá de apergaminados sueños del pasado y aquí el mayor de los cumpleaños el más grande homenaje que podemos hacernos los solitarios una gran ceremonia de las memorias donde no puede entrar cronos porque mientras sueñe en tanto recuerde ese tiempo sin reloj es mío y sólo mío la lluvia empezó a caer copiosamente llenando las goteras echando vaos fétidos de humedad sobre todas las cosas Elsa lo entendió como parte de aquel herrumbroso rito herrumbroso 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 herrumbroso